Será fundamental que todos defendamos la unidad Hay que apretar el puño y caminar Hay que juntar la fuerza y caminar Ya estás aquí de pie Semilla de un mañana victorioso Cimiento de una patria elemental Donde hablen todos Se trata de arrancar, nunca se regaló la libertad Hay que apretar el puño y caminar Hay que juntar la fuerza y caminar Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah Gracias.